Hola amigos, sean bienvenidos a la cuarta guerra de la temporada 43 y en esta ocasión Jedi Assassin nos toca enfrentarnos a PBT bueno, sabíamos que esta guerra iba a ser difícil sobre todo porque no nos está yendo muy bien en esta temporada llevamos dos victorias, una derrota y bueno, en esta ocasión mi equipo es Ant-Man del Futuro, Hércules y Hulk bueno, teníamos varias peleas con el Ant-Man del Futuro así que, pues bueno, que les puedo decir de él es increíblemente muy buen atacante para este meta porque él se beneficia del nodo global de ataque entonces cuando tú ganas ventajas de robustez puedes deshacer de las eficiencias de todos los luchadores que se benefician del nodo global y pues en general de todos los luchadores, ¿no? porque pues es nodo global de ataque, funciona en todos los luchadores así que, pues bueno, lo único que tienes que hacer para ir consiguiendo rápidamente las 10 cargas de robustez del Ant-Man del Futuro es interceptar básicamente para ir consiguiendo tus ventajas ya de ahí nada más esperas a que el contador es el rojito no sé cómo se llama, no soy un experto utilizando al Ant-Man solo sé que esta estrategia funciona muy bien y tiras tu especial 2 para hacer un daño masivo y bueno, bajamos esa tormenta X sin problema alguno y ahora nos tocaba bajarnos a Kate Bishop utilicé potenciador de vulnerabilidad en esta pelea y no solo por esta pelea en realidad sino por la siguiente que me tocaba que iba a ser un poco más complicada así que, bueno, la estrategia era la misma tal cual la que utilizamos contra Tormenta X que era básicamente interceptar cada que pueda para conseguir mis 10 mejoras de armadura para poder conseguir ese daño derribarla tengo pre-lucha de Magneto Blanco tiro mi especial 2 y vean nada más ese daño amigos recuperamos una barra de poder porque tenía potenciador tecnológico activo y una locura amigos golpes normales para quitarle las mejoras de eficiencia del nodo la vuelvo a derribar consigo ya mi segunda barra de poder timeo muy bien la desintegración tiro mi especial 2 y listo finiquitada esa Kate Bishop incluso podrías llegar a utilizar suicidas con Ant-Man del futuro y no le perjudicaría tanto pero la verdad preferí hacerlo sin suicidas me siento más seguro en dado caso de que me lleguen a golpear aunque también puede llegar a ser muy buen tanque a la hora de que te golpeen y bueno, ahora sí tocaba una de las peleas más importantes Kingpin en el nodo 22 ustedes pueden ver que las incineraciones que yo recibo no me hacen prácticamente nada de daño esto se debe a la habilidad de Ant-Man dependiendo de la singularidad en la que tengas al Ant-Man del futuro es la duración que van a tener esas incineraciones y lo que te vas a terminar curando de vuelta entonces, sí el especial 2 como lo mencioné nada más tirarlo cuando la desintegración está activa para poder llegar a hacer más daño y aparte ustedes pudieron ver que me dejaba desventajas de alto voltaje esto es por el nodo de Hazard pero mandé a mi compañero a que me pusiera pre-luchas de Odín por lo cual me da resistencia de un 80% porque es el Odín de 5 estrellas entonces no recibo tanto daño y pues en incineración me curó toda la vida prácticamente entonces es súper sencilla esta pelea con Ant-Man del futuro casi, casi cualquier luchador que te pongan Ant-Man es una muy buena opción para este nodo y pues Kingpin también se beneficia del nodo global lo único que tienes que saber con Ant-Man del futuro pues es saber interceptar porque él depende mucho de las interceptadas para ir renovando tus armaduras para que no las pierdas y pues bueno la desintegración se activa otro especial 2 y a mimir ese Kingpin minuto y medio aproximadamente de pelea pero una pelea súper segura no perdimos casi vida el Ebonimau originalmente no me tocaba a mí pero vi que mi compañero se iba a tardar en moverse entonces le dije a mi otro compañero ¿sabes qué? dame energía me voy a bajar a ese Ebonimau no me tocaba originalmente porque había mandado igual a un Hulk pero al Hulk que mandé lo mandé con sinergia de Silver Surfer que lo vuelve inmune a las ventajas o sea iba a ser una pelea incluso más segura con el otro Hulk pero dije ¿sabes qué? vamos a darle después de dos barras de poder casi no ganan poder el enemigo aquí entonces dije vamos a tirar mi especial 2 con esas cuantas furias ya le quitamos casi la mitad de vida bueno la mitad de vida y ahora si nada más tenía yo que preocuparme de que no me pasara eso de que me hiciera Parry me ruteó y eso me ayudó para que pudiera yo hacerle parada a Lebonimau porque es como si te tuvieran el rincón entonces sí ni siquiera intenté el primer golpe del segundo especial 2 pero el segundo sí porque vi que el golpe que bloqueé del primer especial 2 me había dejado la carga número 10 y la 11 siempre es imbloqueable entonces mucho ojo con eso porque me pudo haber dejado de generación pero controlamos muy bien la pelea ha pasado casi un minuto y pues no hemos perdido casi nada de vida contra este Bonimau volvimos a aplicar la estrategia dejé que me ruteara hago parada y golpe fuerte 21 mil de daño sin furias prácticamente una locura ese Hulk y ahora tocaba bajarnos a Barón Semo en el nodo 25 es el subjefe en el que aquí tengo que tener cuidado ok si bien Antman del futuro es buena opción podría decirse que no es el mejor ok porque ahorita van a ver vean nada más como gana poder este Barón Semo esto se debe al nodo de Conflictor de que cada que yo consigo una ventaja él consigue poder entonces lo derribamos con la intención de que pues cargar el especial o al menos me dejara jugar entonces aquí hice la doble eludida le cargué el especial 2 dije sabes que ya vamos a eludir el especial 2 por fortuna yo lo sé eludir al 100% ese especial 2 de Barón Semo ya tenemos armaduras activas por lo tanto ya puedo quitarle las eficiencias que gana en este nodo nada más lo único que tengo que estar pendiente es de las desventajas de aguijón que me va a dejar el nodo para que no reciba yo daño cuando utilice mis especiales eso también hay que timear muy bien la pelea para la desintegración y combinar el especial 2 no es una pelea sencilla ok ustedes pueden ver en este gameplay que parece sencillo pero hay un montón de factores que se ven mezclados en medio de esta pelea tienes que estar pendiente de la desintegración pendiente del aguijón pendiente de interceptar para no perder tus armaduras y vean aquí conseguí la desintegración y ahora sí espero a que se me quiten los aguijones tiro mi especial 2 para no recibir daño y finiquitado perfecta la pelea a pesar de que iniciamos con un poco de complejidad al inicio porque tuvimos que baitear bastantes especiales terminamos al 100% de vida nos beneficiamos de esa hemorragia que nos terminó aplicando y bueno ahora el camino 5 me tocaba en la sección 2 teníamos que bajarnos a este spot primera pelea de Hércules y una de las pocas que tuve ok bueno tocaba bajarnos a él interceptamos en este modo es súper fácil porque cuando interceptas consigues una furia y pues básicamente el gameplay de Hércules es interceptar también puedes quitarle las manchas a spot cuando lo golpeas después de que termina su especial y aparte también para asegurar utilice especial 1 y conseguir mi sentido certero porque con el sentido certero de Hércules pues puedes ignorar el fallo entonces prácticamente todas las habilidades de spot quedan anuladas y vean nada más consiguió el intocable me dejó roturas que al final no me hacían casi daño me terminé curando y pues sí esperando nada más que se le acaba el intocable porque ya había perdido el sentido certero se renueva su protección ahora sí tenemos que interceptarlo viene hacia mí perfecto me echo para atrás tiro especial 2 y a mí mira su casa dos misioncitas dos fuerzas con Hércules conseguimos ni siquiera activé suicidas no vi la necesidad y ahora nos tocaba bajarnos a Absorbing Man en esta pelea sí que me activé suicidas porque dije no 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 ese Absorbing Man con Hulk podría complicarse así que activamos potenciadores ya no iba a utilizar a Landman entonces activé potenciador científico y bueno la estrategia cuál era jugar lento pero seguro mi estrategia en un comienzo era conseguir el especial 3 para conseguir el daño masivo de Hulk y tratar siempre de que cuando yo le haga combos al Absorbing Man que no tenga su forma activa ni siquiera la de la del Magma ni la de Uru pero pues me precipité tiré especial 2 y consiguió su forma Magma no le pudimos quitar la la forma lo intercambió la forma Uru yo así de que ok Pepe ahora sí que no se complique por favor porque la regeneración en este nodo del Absorbing Man puede llegar a ser brutal entonces aquí trato de interceptar para conseguir la furia no se deja yo así de que ah desgraciado no se está dejando lo vuelvo a golpear estoy tratando de que llegue a la forma Magma porque como la de Uru está reseteándose si lo llego a derribar no va a perder su forma ok consigue su forma Magma lo intento derribar estoy muy lejos y yo así de que no puede ser esto se está complicando voy a intentar a conseguir la intercepción y también quitarlo del modo aquí lo tiro le quito el modo consigo mi Magma perdón mi forma gama lo intento interceptar lo consigo y apenas conseguí interceptarlo quité la protección gano la furia le tiro ese especial 3 y vean nada más ese daño brutal entonces aquí nada más tuve que volver a interceptar tratar de que no vuelva a conseguir ninguna forma ni la de Magma ni Uru y listo ese Absorbing Man en offseason yo ya había hecho esta pelea les digo es un poco complicada tienes que saber jugar al Absorbing Man para que no se complique tanto la pelea y eso que a mi se me complicó y bueno ahora teníamos que bajarnos a este Iron Man Infamous en el nodo de salvaguarda ok Hércules no es la mejor opción aclaro de una vez no es la mejor opción sin embargo funciona entonces cual era mi estrategia amigos mi estrategia era matarlo dos veces como que dos veces o sea que te vas a morir Pepe no exactamente él se va a morir dos veces y lo vamos a tener que volver a matar si no entienden a lo que me refiero en unos cuantos segundos lo van a ver bueno tenemos la pelea super controlada conseguimos las 12 fuerzas tiro mi especial 2 no le hago tanto daño por el nodo de salvaguarda y pues si activa su regeneración y lo que les decía en efecto regresó al 100% de vida ese Iron Man Infamous así es como interactúa el nodo en este nodo porque tiene el nodo de que todas las ventajas de regeneración se ven potenciadas entonces te vas a curar más de lo usual por eso es que ese Iron Man Infamous se curó pues toda la vida después de que ya lo teníamos casi muerto yo ya había previsto esto sabía que iba a ser una pelea más o menos larga pero preferí mandarme a mi que mandara un magneto porque el magneto lo íbamos a utilizar en otra pelea en otro subjefe del lado izquierdo y este estaba por el lado derecho entonces dije Hércules me voy a tardar como 2 minutos pero debería de matarlo en teoría y pues bueno fue menos de 2 minutos 1 minuto 40 segundos aproximadamente logramos bajarnos hacia Iron Man Infamous y finiquitado ahora si originalmente nada más me tocaba una pelea pero como ustedes pueden ver un compañero le tocaba bajarse al América Chávez con la Torch Humana uno de los mejores counters que existen en la vida y se murió no le bajó ni 15% y yo así de que bueno le digo que lo vas a hacer o no y me dice Pepe tengo miedo no puedo hacerlo sabes que mejor dale tú con Hulk y yo así de que estás loco verdad y si amigos lo tuve que hacer con Hulk porque si yo no lo hacía él tenía demasiado miedo y temía morir y yo así de que demonios voy a tener que arriesgarme pierdo mi potenciador de vulnerabilidad todo se complicó al inicio entonces cuál es la estrategia con América Chávez amigos tratar de no eludir el primer golpe bueno el golpe de el segundo golpe de su especial 1 tratar de que obviamente no te tire golpe fuerte ella porque porque al tirar golpe fuerte pues va a conseguir sus ventajas que luego terminan siendo imbloqueables sus especiales sobre todo el especial 2 entonces mi estrategia es simple cada vez que me vaya a dar su patada del especial 1 en vez de eludir el golpe lo bloqueo entonces aquí consigue la zona negativa la de acopio de poder entonces no queremos que ella consiga especial 2 porque si consigue especial 2 va a ser imbloqueable y me va a hacer demasiado daño no tengo potenciador de vulnerabilidad ya por lo tanto tengo que tratar de no activar destreza entonces aquí tratando de baitearla para que tire especial 1 lo estamos logrando cada que me va a hacer el golpe del segundo especial del segundo golpe del primer especial pues nada más bloquearlo o hacer reparada para mitigar un poco el daño y listo a base de golpes nos bajamos a esa chaves fue complicada la verdad la pelea no recomiendo que le den con Hulk a esa chaves les digo yo lo tuve que hacer como método de desesperación porque si no lo bajaba pues no avanzábamos y bueno ahora nos tocaba bajarnos a Wong en el nodo 55 ok ese Wong era súper sencillo con Hulk nada más tenía que tratar de interceptar tratar de no activar destreza en la pelea ustedes saben que cuando activas destreza en medio de y bueno cuando una mejora tuya expira cuando tiene su habilidad no recuerdo bien que habilidad es la de Wong creo que después de esta ya puede activar el imparable activa imparable entonces aquí yo ya no puedo activar destreza porque si no se puede complicar mucho la pelea entonces estoy tratando de interceptar consigo mi rabia gama tiro mi especial 2 y bonito daño de 200 mil 115 mil crítico más 100 mil de daño directo una locura amigos y bueno oh se me olvidó poner la pelea del jefe amigos me tocaba originalmente darle al jefe así que no se preocupen voy a hacer un pequeño corte y ahorita la agregamos bueno ahora si chavos regresamos con el video esta pelea tampoco originalmente me tocaba el jefe pero vi que mi compañero al que había mandado con Nick Fury porque había mandado originalmente a Nick Fury aquí era rango 4 y dije no 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 mejor voy a hacerlo yo con Hércules cambié maestrías me puse autolesión metajosa en 3 de 3 para aumentar mi daño bestialmente por eso perdí mucha vida del recoil en este nodo Quicksilver puede llegar a ser muy buen jefe me potencié al máximo porque la pelea estaba muy cerrada y dije no 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 esto no se puede quedar así vamos a tratar de hacer una muy buena pelea estoy eludiendo muy bien los especiales uno de Quicksilver y aquí tiro mi especial 2 amigos bueno originalmente lo iba a tirar ahí pero aquí lo tiro ¡pum! y me muda amigos no había conseguido su habilidad para eludir y yo así de que demonios todo el daño que había yo hecho bueno que iba yo a hacer con ese especial 2 dije no por favor dije sí o sí se me va a activar la inmortalidad o bueno me va a dejar un 1% de vida por favor que se active la inmortalidad aquí lo golpeo en defensa para ver si lo consigo me golpea ese especial 1 porque no puedo eludir y por fortuna mía active la inmortalidad de Hércules y nos salvamos de dar la primera baja en esta temporada amigos y bueno eso ha sido ahora sí la última guerra de la guerra de esta la última la última pelea de esta guerra y vaya que estuvo muy cerrada como ustedes pueden ver en el marcador quedamos 7 a 7 pero terminamos ganando por la duración de lucha fuimos más rápidos que ellos así que vaya vaya locura esta temporada estoy teniendo demasiadas peleas no puede ser que esté llevándome demasiadas peleas la verdad porque pues no estoy confiando tanto en mi grupo desgraciadamente no sé qué me pasó que es que se me fueron varios pero no puede ser ya quiero que termine esta temporada la verdad no me está gustando para nada a pesar de que estoy teniendo una temporada excelente en lo que va amigos no me agrada el nuevo formato de guerra el nuevo sistema la verdad se me hace muy pobre y pues esperemos esperemos si haya mejora en el futuro aunque lo dudo la verdad y pues bueno chavos este ha sido todo por el video de guerra espero les haya gustado si fue así ya saben que pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita a youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido nos estaremos viendo en el siguiente video amigos cuídense mucho bye y sin más y sin más